Bueno, llegamos ahora a la parte del storyboard. ¿Qué es el storyboard? El storyboard es la forma en la que nosotros representamos, sea en un papel o sea en la misma pantalla de la computadora, nosotros presentamos la secuencia que va a tener nuestra animación. Vamos a enseñar un ejemplo. Yo hice un storyboard utilizando Illustrator. ¿Y cómo yo hice este storyboard? Pues yo fui por ejemplo, abrí la escena que tengo dibujada con Mauricio y yo fui creando PNG o GIF de esta imagen. Por ejemplo, ahora mismo si yo presiono la tecla shift opción comando save, en Illustrator estoy haciendo un save for web and devices. ¿Ok? Y se me abre esta ventanita en la cual me enseña el frame exactamente de lo que tengo ahí adentro. Pues ahí yo vengo y le digo aquí al ladito si quiero un JPEG o un PNG. En este caso pues voy a escoger un JPEG y le digo save. Al darle save, vamos a tirarlo al desktop para poder borrarlo después. Yo le voy a poner a esto por ejemplo, de nombre escena sin 01. Y le damos save. ¿Ok? Podemos cerrar nuestra escena original. Vamos a decirle yes porque va a tener el mismo nombre de Mauricio. Entonces por ejemplo, pues abro un nuevo documento con File New. En este caso como quiero imprimirlo en un papel impreso pues voy a darle print. ¿Ok? Un letter. Puede ser cnyk. ¿Ok? No hay problema. Y se abre mi documento. Dentro de este documento pues entonces le doy un place. Busco la imagen. Busco la imagen. ¿Ok? Vamos a achicarla porque ya que es de alta resolución pues es bastante grande. Y más o menos pues voy creando un storyboard con la secuencia de cómo va a transcurrir la escena. ¿Ok? O sea que en la escena donde yo tenía a Mauricio, donde estaba haciendo el montaje, puedo sacar a Mauricio por el momento. Y creo una imagen con solamente el patio. Luego creo otra imagen con Mauricio entrando a la escena. Luego creo otra imagen con Mauricio más adentro de la escena. Y así sucesivamente hasta que vaya creando pues más o menos como va corriendo la historia. ¿Ok? Pues vamos a cerrar este documento ya que esto fue a modo de demostración. Y aquí yo creé un storyboard en el cual yo le coloco debajo del storyboard, debajo de cada escena, le coloco algún comentario de qué es lo que está sucediendo. Y también se puede colocar lo que se va a decir en el momento para saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, vamos a acercarnos un poquito. Y si tenemos en el primer frame, dice se abre la escena. O sea que aquí podemos hacer en After Effects algún tipo de escena de defecto en el cual se abra un iris. Por ejemplo, un iris de la cámara o un fade in o un fade out. Y ya estoy en la escena. Aquí estoy estableciendo un establishing shot. O sea, donde se está llevando a cabo la escena. ¿Ok? De ahí en adelante entra Mauricio caminando. Se ve Mauricio. Voy a tener que animar a Mauricio en esta escena caminando. Hasta que llega al centro de la escena. Se detiene y le dice al hijo. En este caso, el hijo no está en la escena. Simplemente Mauricio va a mirar la cara o va a mirar para el lado y va a gritar, abre la pluma. Que es lo que sucede aquí. Uno entiende entonces que Mauricio le está hablando a alguien. Puede ser su hijo, puede ser hasta su esposa. Dice, ábrela. Entonces, cuando la abre, vamos a ver entonces un corte de cámara en donde se crea un zoom in a esta área de aquí más o menos. Para que entonces por aquí entre como la cabeza o un sombrero del vecino. ¿Ok? Entonces dice corte de cámara y se ve la cabeza del vecino que entra a la escena. Entonces vuelve el corte de cámara y ya está la pluma botando agüita. Y se escucha el vecino que está más o menos en esta área de aquí que le dice, Mauricio, ¿y cómo te va con lo del desempleo? Aquí yo alteré un poquito el chiste para añadirle sustancia. Entonces, Mauricio le contesta fatal. Y entonces el vecino que está en esta área, todavía no lo tenemos dibujado, pero va a estar en esa área. Dice, ¿y eso? Y entonces ahí es que viene la parte del chiste. Pues mi mujer me pide dinero todos los días. La semana pasada fueron 300 pesos. Ayer 700 y hoy 1000. Y entonces el vecino le contesta, ¿y qué hace con todo ese dinero? Pero, entonces Mauricio pues contesta, no lo sé, nunca le he dado. Y entonces ahí se acaba la escena. Ahí podemos irnos o en corte o podemos poner una musiquita tipo, como que se acabó el chiste, ¿ves? Algo gracioso. Y eso es lo que se conoce como el storyboard. Para el storyboard, voy a volverla a repetir y a enfatizar, es una representación de lo que va a suceder visualmente en la escena. ¿Cómo va a correr esa escena? Se ponen comentarios de qué está sucediendo con la cámara. La cámara va a hacer un zoom in, va a hacer un zoom out, va a hacer un corte. Se ponen flechas indicando un movimiento de dónde a dónde es que viene la persona. Por ejemplo, aquí a mí se me olvidó colocar una flechita. Yo voy a copiar esta flecha. Vamos a colocarla derechita. Y voy a colocar una flechita por aquí más o menos. Indicando de que Mauricio está caminando, va a caminar desde aquí hasta aquí. Que entonces pasaría a la próxima escena. ¿Ves? Y entonces en el storyboard, pues ya uno visualmente ve cómo va a correr el chiste. ¿Ok? Y cómo va a correr la escena. ¿Ok? Ahora lo que viene, la parte que viene ahora es crear el audio. Nosotros ahora tendríamos que ir, por ejemplo, podemos usar GarageBand. Podemos usar Soundtrack Pro. Podemos usar hasta creo que un mismo Audacity, que es uno gratis que dan por internet. También podremos usarle, en este caso, pues en la plataforma de Adobe Soundbooth. Para hacer la grabación de audio de lo que serían las voces. ¿Ve? Así que vamos para allá. Vamos a empezar a grabar. Ya poquito a poco nos estamos divirtiendo. Vamos a grabar la voz ahora de Mauricio para poder bregar con esta escena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!